En el desarrollo del plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional, a través del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, lograron la captura de una persona en Valledupar sobre quien reposaba una orden judicial por el delito de tentativa de feminicidio agravado. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Nevada de esta capital, siendo capturado Rodolfo de Jesús Atencio Villalobos, de 40 años, quien tiene una orden de captura con el objeto de cumplir medidas de aseguramiento por el delito antes mencionado, emanada por el Juzgado Penal Municipal Autoridad Primera de la Ciudad de Maicao, La Guajira. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o en las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.